Recuerdo de aquella noche Vestida de paraguaya, descansa todo un primor Estabas encantadora, llena de gracia tan delicada Robero de mis ensueños, cantaba yo una canción Queriendo de amor sediento, así decirte mi bien Escucha mujer querida, te canta mi corazón Quisiera si te gustara darte mi vida, todo mi ser Cerca de ti, juntito a mí, junto los dos Bailabas tú, cantaba yo Y al sonreír tus labios dulces, guadichú Con sed de amarte, al rezar, mora el jugo Escucha mujer querida, te canta mi corazón Quisiera si te gustara darte mi vida, todo mi ser Cerca de ti, juntito a mí, junto los dos Bailabas tú, cantaba yo Y al sonreír tus labios dulces, guadichú Con sed de amarte, al rezar, mora el jugo En la pradera verde hondura y maravilla En la pradera verde hondura y maravilla Con sed de amarte, el amor al rezar, mora el jugo Con sed de amarte, al rezar, mora el jugo En la pradera verde hondura y maravilla Estimulada, acariciada por virtud Anida el pueblo de mi ensueño, al este pueblo Cajapucú Es tu silueta, ritmo de amores, te ensilven flores y pajonar Tus noches frescas, perfume al campo, llena de idilio tu festival A tus mujeres, llenas de canto, en este canto amo morar Junto al aliento de tus florezcas, piel pintores con la golcoa Junto al aliento de tus florezcas, piel pintores con la golcoa Azules cerros, los de tu lado, fondo jamado del bucazú Campos floridos, mansos arroyos, pistes de gana, Cajapucú Allá en la cumbre de tu lomada, con la alborada te llegarás Estas estrofas, tres mis pimeas, que algún bohemio te cantará A tus mujeres, llenas de canto, en este canto amo morar Junto al aliento de tus florezcas, piel pintores con la golcoa Junto al aliento de tus florezcas, piel pintores con la golcoa Junto al aliento de tus florezcas, piel pintores con la golcoa Argentina y Paraguay, más allá del ochocientos En camínense muy juntos, en abrazo fraternal En las buenas y en las malas, contra los adversos vientos Han luchado siempre unidos por identico ideal Son afines nuestros pueblos por su lengua y sus costumbres En la vida indiferente han nacido el mismo mes Bajo el sol esplendoroso de aquel mayo cuya lumbre Va guiando la alborada fraternal de amor y fe La invasión a Buenos Aires no les pasó indiferente A los chedros y cabañas y sus puestes guaraní Como un solo hombre acudieron con firmeza diligente Defendiendo a su hermano argentino hasta el fin El glorioso regimiento granadero bien formado En sus vidas centenares de soldados guaraní Que lucharon bajo el mando de José Félix Bogado Coronel que compartieran el honor con San Martín Fue también un gran amigo de todos los argentinos Francisco Solano López del heroico Maristán Que en histórica embajada conquistara otro destino A la patria ensanguentada en lucha estéril fatal No olvidemos hoy ni nunca paraguayos y argentinos A don Juan Bautista Alverde del derecho paladín Que dio lustre a la Argentina con su pluma inibalable Defendiendo los derechos de mi patria el Paraguay A don Juan Bautista Alverde del derecho paladín 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 設 en mí cual divino sueño Brindándome un gran momento feliz de mi soledad Nuevo amanecer tendré en mí vivir si en verdad me quieres y que al fin será nuestro tierno amor una realidad. Serán para mí de que amanece tus ojos divinos quienes guiarán cual radiante luz por siempre a los dos. Sonriente y feliz junto a mí estará mi diosa morena y así encontrarás la dicha sin mí de un profundo amor. Dichoso estaré junto a ti viviendo desde aquel entonces viviendo feliz de un solo querer juntito los dos será tu la flor que perfumará el bello sendero de este nuevo amor que nació por ti en mi corazón. Noche es azuncena, tu luna de plata refleja mi alma y se oye en la calma la dulce guaranía de un bien de acero y canta un bohemio sus gastos sabores busca una ventana mientras su princesa soyosa en la angustia de su queración se oye en tu suburbio regia serenata violando el silencio guitarra que gire la inmensa tristeza de un fiel corazón y arpa que llora dejando desnudo su eterno lamento y un alma que sufre de esperar cansada al pie del balcón el azul sereno de tu cielo hermoso cubierto de estrellas la luna que vaga cual valida diosa que busca un amor y en tu calle palma al pasar contemplo la mujer estrella que a mi alma brinda como una esperanza su sonrisa en flor Noche es azuncena, noche de mi patria cuando yo te quiero parece la novia que mi pena inmensa soñó consolar por eso mi canto ayer cuando estaba en triste destierro fue tu nombre dulce como el de mi madre que aprendí a llamar Noche es azuncena, noche de mi patria lejana y querida nunca te ha olvidado mi alma bohemia en su eterno andar siempre te ha cantado un bello poema oculto en su herida que a veces sangraba rebocando a solas a mi paraguas Noche es azuncena, noche de mi patria yo jamás te olvido por ti fue mi canto, por ti fue mi gloria, por ti mi sufrir Por eso si muero en tierras extrañas Asunción te pido que me de un lecho que bajo tu cielo yo quiero dormir Dormir Amén 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 Muchachita linda, muchachita buena Eres tú la dueña de mi corazón Con dulces ternuras, das calor al sueño Y avivas el fuego de nuestra pasión Porque sintetiza la gracia infinita El canto sutil de mi ensoñación Eres muchachita, humilde y sencilla El mejor poema de mi inspiración En esta canción de felicidad Solo para ti dulce bien Las de mis anhelos que son Caricias y besos de miel Juntos viviremos y olvidaremos Penal, tristeza y dolor Cantándole al viento Nuestro gran amor Porque sintetiza la gracia infinita El canto sutil de mi ensoñación Eres muchachita, humilde y sencilla El mejor poema de mi inspiración En esta canción de felicidad Solo para ti dulce bien Las de mis anhelos que son Caricias y besos de miel Juntos viviremos y olvidaremos Penal, tristeza y dolor Cantándole al viento Nuestro gran amor Chau, 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 chau Amón, amón, búrru, se robí cupepe, Cápa un búdete, se ván o cañú, Sápú a mirá, áisá, cápa tú te ajú, Ápú tá com áisá, roque se agatú, Tras de ese monte, arroyos y cerros, Yo y mi todo oliente, al Urutahú, Y mi lindo pueblo, el largo destierro, Y guarda la nostalgia del mar Acapú. Anive Angana, che compañero, Por el corazón, rey cutín azul, Hoy me abrigo, por el cuera entero, Morres mi mi, ah, oré, vayé, vayé, vó, vú. ¡Gracias! Tras de ese monte, arroyos y cerros, yo imito voliente a Lurutau. Y mi lindo pueblo, el largo destierro, guarda la nostalgia del baracapú. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tu loma te conocí, cuánto estaría por tus encantos, hoy que estás lejos se prenda a mí. Cara pehueña tiene en tus ojos todo el abismo del peboá. Será por eso que atrae tanto ese misterio de tu mirar. Y en esa tarde que como ensueño, las mariposas también se bajan. Yo pienso en los prados, las lindas lomas de tu pueblito caramegua. ¡Suscríbete al canal! Puede aliviar, cara pehueña puede que un día vuelva a la loma donde tú estás. Deja entre tanto que la distancia viva tan solo en mi cantar. Y reviviendo nuestros amores, en mi paseo por el rosedán. La rosa roja de tu recuerdo la voy prendiendo yo en el hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De jes travel, personas que te waistcan de ал��ato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se encuentran en tus campos de huểña! ¡Va a la tiendita que trae todo! Te y aciba, te y curajé Recuerdo siempre un tierno día Amanecía cuando partí Allí quedaron ratos recuerdos En ese pueblo de Santallín Allí quedaba mi madrecita Ya muy viejita, reza por mí También la amada, muy resignada Con honda pena, me dio partir Hoy me rupete puña gorda Y acá, tú me van de besar a ti Recho, lléme que te iba a entender Yare, pero matatiracuá Comiche, amate, pujarero Musico, fuera, no monge, veí Acer, en la tabella, puzate E, y, aciba, veí, curajé Y, aciba, veí, curajé Y, aciba, veí, curajé Y, aciba, veí, curajé Ante, aciba, veí, curajé Y, aciba, veí, curajé Música ¡Suscríbete! Música 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 Con vuestra venia mi capitán, solo un momento Se carabina por la guitarra, táncame a mí Oigan amigos estas canciones del campamento Frente por frente de la trinchera paraguari Paraguay, perejé a mi madre, dejé a mi novia Mi casa tengo sobre el mentado lo más clavé Y en esa tarde de junio triste mi amor me agobí Porque a mi novia como a mi maus le quiero ser fiel Soy soldado sin partido, sin contrario doy mi fe Y al llamado de la patria voluntario me alisté Soy voluntario porque me ofendes que con traiciones Haga fortuna de sangre y oro la mala fe Y un 29 de octubre siempre pondrá borróle Sobre la historia de sus autores cierto jambé Por eso vengo retando al tigre para el combate Con generoso noble entusiasmo casi febril Y siento el alma de fuerza en China que goza y late Cuando acaricio la manivela de mi fusil Soy soldado sin partido, sin contrario doy mi fe Y al llamado de la patria voluntario me alisté Allá en la loma ya se divisa tropa enemiga Que era en suspenso dulce frajeo del maracán Ellos se mausen a Dios Gabriela mi rubia mía Mi ama no mba deña triunfa pero mi capitán Andeche rubia de ojos azules trenza florida Hermosa estrella de blanca lumbre que hizo el señor Venga presente si del combate salgo con vida Me iré entonces para abrazarte ebrio de amor Soy soldado sin partido, sin contrario doy mi fe Y al llamado de la patria voluntario me alisté Y ya está?, ¿qué es verdad lo que Leica esposo es que el señor Pol внete錯 Cré наши Ancient Geof Skaz La mainly xo la esa Y sonign师 juramen Queremos ser una hija rima Surgena Y si ha perdido Él tiene que ser la mal canción Si ha perdido Leica que la hallucinó